Chema. Chema, mi amor, por favor, déjame explicarte. No tienes nada que explicarme. Lárgate aquí. Por favor, Chema, escúchame. Escúchame, Gary negoció por mí, tienes que creerme. Yo jamás haría algo contra ti. No te traicioné. ¿Ah, no? Me estaban esperando en el rancho para acusarme de homicidio. Tenían todo. Las pruebas, las fotos, el video, la balística coincide. ¿Qué creíste? Que yo no te podía salvar de esa, ¿eh? No entendiste, mi abuelita. Jamás entendiste lo que tú y yo teníamos. Me acorralaron. ¿Qué más podía hacer? Confiar en mí. Pero hay algo que no pudiste. Lo nuestro no fue suficiente. ¡Claro que sí! Está cerrado. Open the gate. I need a key. Come on, come on. Yo nada más espero que no estés cargada. Que no estés esperando, hijo mío, porque eso sí está... ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer? Perdóname. Chema, perdóname. Escóndete. Escóndete al p*** de Gary, güey. Donde los encuentren los voy a hacer añicos. Tú te vas a morir en una cárcel gringa. Escóndanse bien. Escóndanse muy bien. No los quiero encontrar.